Mundo curioso. Existen infinidad de enfermedades tan raras y peculiares que parece increíble que realmente sean una patología. De hecho, muchas de ellas y parecen sacadas de una película. Y no nos extraña porque no las habíamos escuchado antes. Te mostramos a continuación las enfermedades más curiosas del mundo. Progeria. También se conoce como el síndrome de Benjamin Button. Se trata de niños con apariencia de ancianos. Afecta uno de cada siete millones y se produce por un pequeño defecto en el código genético. Dos. Argeria. Las personas que padecen esta enfermedad sufren cambios en la pigmentación de la piel y otros órganos que van adquiriendo tonos azulados o grisáceos. El origen de esta patología se encuentra en el consumo de plata en forma de sales o de metal. Tres. Hombre elefante. Conocida también como elefantiasis. Es un síndrome que se caracteriza por el aumento en dimensiones desbordantes de una parte del cuerpo. Normalmente se produce en los genitales y zonas inferiores. Aunque se desconoce el origen exacto de dicha enfermedad, hasta el momento se cree que puede producirse debido a una bacteria que se encuentra en los países cálidos. El Kuru es una de las enfermedades más raras de esta lista. Se descubrió en la tribu Fore, una colonia caníbal de Nueva Guinea. Las personas que la padecen sienten como sus órganos se van debilitando hasta que finalmente mueren. Estos nativos la llaman enfermedad de temblores, fiebres y fríos. Es única en esta especie ya que se produce debido al consumo de tejido craneal. Por lo que hasta el momento solo se han conocido casos dentro de esta tribu. Síndrome del cadáver. El apocalipsis zombie no es ninguna broma. Se trata de una patología que se deriva de un estado de depresión en el que el paciente siente que lo ha perdido todo, incluso hasta la vida. Es tal su sensación de vacío que afirman sentir como sus órganos se descomponen mientras siguen respirando. Síndrome de pica. Hay quienes no son tan delicado y este trastorno lo demuestra. Las personas que lo padecen sienten un deseo incontenible de ingerir sustancias nada nutritivas como arena, hormigas o bicarbonato. 7. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Es un trastorno neurológico que suele darse sobre todo en niños normalmente por la noche. Se describe como un conjunto de síntomas que producen una alteración de la percepción visual y la imagen corporal, de manera que perciben el tamaño de objetos o personas de forma errónea. 8. Síndrome de Tourette. Es una de las enfermedades más raras conocidas en la actualidad. Las personas que la padecen sufren tics compulsivos que pueden variar desde simples movimientos faciales a la repetición compulsiva de ciertas palabras que por lo general suelen ser insultos. 9. Prozopagnosia. ¿Imagina levantarte una mañana y no reconocer a la persona que tienes a tu lado? No, no estamos hablando de amnesia. Hablamos de propagnosia, la enfermedad que te impide reconocer el rostro de los demás en los casos más graves. Ni siquiera el tuyo. Brad Pitt la padece. Síndrome del acento extranjero. Los afectados por este síndrome generan un lenguaje totalmente distinto a su lengua materna. No se trata de que sean bilingües. En ocasiones generan patrones tan distintos a su lenguaje original que es incluso difícil entenderlos. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.